Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de Prison Escape en Minecraft. Y antes de nada, quiero pedir en este vídeo una meta de 5.000 pedazos de likes y 5.000 likes de todo el mundo por este vídeo tan épico de Fine Eyes at Freddy's. ¡Seis presos, sí! Los animatrónicos de las pesadillas, de las tinieblas y de la oscuridad están presos y ha llegado el momento de salvarlos. Así que, ahora que le habéis dado el like, yo confío plenamente en ello. Espero que, por supuesto, os suscribáis ahora mismo. Tanto a mi canal como al canal de mi amigo animatrónico que estará por ahí. El que iré a salvar ahora mismito. Y hoy, amigos, hoy vais a suscribir con la nariz, con esta nariz animatrónico que tengo. Hacéis pa, 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 suscritos al canal. Ahí a tope de power, confío en que cumpláis el reto. Y, por supuesto, podéis dejar en los comentarios qué otros personajes queréis ver próximamente en la prisión. Ahora, a ver, amigo guardia. Sabes que soy Nightmare Freddy, así que... Venga, a tu casita. A tu casita, a tu casita. A tu casita. Bueno, a ver, igual no se quiere morir, ¿no? Igual, igual, igual no. A ver, guardia, guardia. A ver, ¿cómo te explico? ¿Qué? Abro la puerta y me piro. Un abrazo, crack. ¡Uy, cuántos guardias! Venga, para afuera, que soy Nightmare Freddy. Tantos que no podéis. Soy el animatrónico más fuerte y tenebroso de todos. Así que, a vuestra casoplonga, tontitos. Vale. Este, ¿por qué no se muere? Como te decía, básicamente tú, te tiras ahí, ¿vale? O sea, no hace falta que subas vídeo, ¿vale? Simplemente tú estás ahí, ¿de acuerdo? Y luego, después de estar ahí, pues, mira. Y después subir un vídeo cada dos meses, cada tres, que no pasa nada. Claro, claro. Que ahí lo mantienes, ¿vale? Porque luego esto, al final, va a como ser una bola de nieve. Y luego, cuando subas vídeo, va a tener más visitas. Porque imagínate que no subes vídeo en un año. Pero luego, como la visita de ese año, en ese mismo... Eh, perdón, dime. Eh, eh, eh. Nightmare Rat, amigo. He venido a salvarte. Ah, eh. Estoy aquí hablando con mi compa. Ah, bueno, pues nada. Lo dejas porque tenemos que escapar de aquí. Ah, sí, sí. Vale, vale, vale. Lo que te he dicho. No subas vídeo, ¿vale? Tú tranquilo, ¿eh? Venga, adiós, 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 adiós. Venga, adiós. Estoy listo para liberarnos de esta prisión. Estoy listo. ¿A quién asustamos? Eh, no, no. Tenemos que liberarnos de aquí. Acabar con todos los guardias. Ah, perdón. Y escapar de la prisión. ¿Listo? Vale, vale, vale. Espera, espera. Sí, sí, pero espera un momento. Espera un momento. Ahí va. No, pero, pero, tío. Te he dicho que esperaste. Sí, sí, es que me he caído. Yo te espero dando vueltas. Dime. Vale, vale, de acuerdo. Nah, eh, escúchame. ¿Ha hecho la declaración que te pide esos papeles? ¿Qué? Ah, ¿los de la pizzería? De la nueva pizzería. Sí, 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 sí. No, no, no. Hay que declarar pérdidas este año. ¡Ay, ay, revienta! ¡A tope el poder animatrónico! Para afuera, tontitos. Vaya, mira. Aquí uno que dejaron abandonado. Lleva mucho tiempo ahí abandonado. En fin, vámonos. Acabemos con los guardias. Amigo Nightmarat. A ver si lo puedo tirar a la loba. Pues no, ni ha hecho falta. Nightmarat, ¿escapamos o qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tonto? ¿Qué pretendes? ¿Qué haces? Quita un momento, por favor. Perfecto. Espera, que vienes guardia. Vale, perfecto. A ver. Vale, sí. Ingresos de mayo. A ver, pues en mayo gané algo así aproximadamente como nada. Soy pobre. De acuerdo. Esto lo metemos luego en la renta. Y luego ya al final hacemos la de vuelta y ya pues básicamente podemos dar de alta lo que es la pizzería, ¿vale? Perfecto, vale, vale. Pero, ¿te parece si escapamos primero y luego ya miramos? Ah, sí, sí. Claro, claro, claro. Bueno, pero siempre los problemas legales primero, ¿eh? Venga, venga, vamos por ya. Vamos, vayame. Uy, esto... Aquí no se puede. Sí, 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 sí. Entra, entra para comer. Sí, te parece. Vamos a buscar algo para comer. A ver si... Camerero. ¿Ese? Eh, a ver. ¿Qué me has copiado? Eh, no, no, no. Es que... ¿No te acuerdas de mí? Eh, pues no. ¿Quién eres tú? Soy violo. Eh, es Primprog. Tu hermano gemelo abandonado. Ah, Primprog. Cuéntame. Espera, a ver, a ver. Estoy en el cerebro. Esperalo, tronco. A ver, a ver, a ver. Espera, de ver, a de un momentico. ¿Cuánto tiempo, Primprog, amigo, colega? ¿Qué pasa? ¿Ese abrazo? Dale un abrazo a tu, bro, del... ¿Qué tal, tronco? ¿Qué tal eres el trullo? No te veía... No te veía desde que tú eras una tuerca y un tornillo. A ver, a ver, ¿qué tal en la cárcel, amigo? ¿Cómo te fue en la cárcel? Mal. Te he dicho que era un tornillo. Se van para meterme en todos lados. No, claro. Si seguimos en la cárcel. ¿Dónde meten cosas? Sí, sí, sí. Seguimos en la cárcel, encima. ¿Qué aguantó? No, no, pero yo trabajo aquí ahora. ¿Qué eres, cocinero? Un buen comportamiento. No, soy el robot de cocina. Un cocinero. No, porque... Ya decía, ya decía, mamá, que no ibas a llegar a nada en la vida. Y te lo dije. No, pero... Fracasado. ¿Qué? ¿No se acabó la cárcel? Prepárame una tortilla. ¿No se acabó la cárcel? Pero yo he acabado porque estoy grabando un vídeo publicitario con un canal muy famoso, tronco. ¿Y cuál? No te lo digo, no porque me lo he inventado, sino porque no me acuerdo el nombre. Vénteme ahí al microondas unas galletitas o algo. Sí, sí. Ahí va. Están muy frescos los huevos. Vale, sí, ya veo. Bueno, pues no pasa nada. Te dejo ahí trabajando, hermano. Me voy con mi colega, el Naimah Rata, a escapar, ¿vale? Vale, de acuerdo, de acuerdo. Venga, crack, más todo, digo. Venga, hasta luego. Adiós, adiós. El Broderick, ¿cómo se cuida el Broderick? Naimah, tú, Rata. Dime, dime. Vámonos, ¿qué, tonto? Eh, sí, 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 vámonos, vámonos. Vamos a escapar, tenemos que hacer el papeloncio de la pizzeria. Que ping, que ping, 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 ping. La raza significa lo que es obvio. Simboliza, amigo, simboliza. No, significa. No, simboliza. Sí, significa. ¿Y si te pego una paliza? A ver, dame un toque. Vaya, pues no, bueno, déjalo. ¡Aaah! Tengo mucho poder, perdóname, vuelve conmigo, por favor. Voy a cambiarte, lo prometo. Ah, sí me gusta, venga. Vamos a escapar de la prisión, que nos están esperando en la pizzería, trongo. ¿Qué haces, desgraciado? ¿Y una rata? ¿Qué esperas? Pues que me lleve para arriba, que tengo que subir. Vale, yo te llevo. A ver cómo subo ahora. ¡Parkour! Bueno, bueno, parkour 100% imposible. A ver. Perfecto. Ahí estamos, venga. Acá ganó los guardias. ¡Que ping, que ping! Poder animatrónico, venía por mí, babies. Venía por mí. Ahora, forminado todo. De esta manera. ¡Venga, ping, que pam! Ahí va. Me hagan unos pocos, ¿eh? Lo hacemos así, mira. Hacemos así. Ahora, sí. Venga, venga, venga. ¡Venga! ¡Venga! Y para fuera... Oye, este, hágatelo tú. Bien hecho, manito. Nada, hombre. Para eso estamos. Mira, aquí quedan tres. Oye, rati. Ratix. ¿Y dos? ¿Qué? Mi hermano se ha quedado abajo en la cocina. Total, que si quieres ser mi nuevo hermano. Mira, tú no eres amigo. Tú eres un hermano. Aquí te llevo. ¡Sí! Perfecto. Pues a partir de ahora actuaré como tu hermano. Aquí te llevo. A partir de ahora actuaré como tu hermano, ¿vale? ¿Dónde estás metido? Amigo. Hermano, digo. Vale. Dime. ¡Manito! ¡Manito! ¿Qué? ¡Manito! ¡Vamos al helicóptero, hermanito! ¡Vamos al helicóptero! ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Se ha roto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Manito! ¡Ah, es un helicóptero! ¡Manito! ¡Se ha roto, manito! Espera, hacemos una esta de diamante, tío. ¡Sí, sí, sí! ¡Manito, manito! ¡Perfecto! ¡Eh, cómo va! ¡Vamos para abajo! ¡Sí, vamos a ver bien con él! ¡Vamos con la rabia! ¡Vámonos de rabia! ¡Pim, pim, pim! ¡Tómalo! ¡Arriba, paña! ¡Viva la rabia! ¡Oh, tía! ¡La casa labio! ¡Tómalo! ¡Casita, pato! ¡Eh, labio! ¡Hola! ¡Eres el propietario! ¡Propietario, la casa labio! ¡Claro! Yo soy todo lo que quiera, baby. Bueno, amigo. Hemos... ¡Eh! ¡Puere, hermanito! ¿Qué está, Batman? ¿Vamos a acabar con Batman, o qué? ¡Vaman, ¡Vaman! ¡Puere, hermanito! ¡Vaman, espera, Batman! ¡Ah, qué es esto! ¡Mirad, lo he descubierto, hermanito! ¡Vaman! ¡Hala, qué es esto! ¡Eso es, hermanito! Que estaba ahí... Que... Tornudaba, que no tornudaba, pues hay tornudado. ¡Hala, qué es esto, hermanito! ¡Vamos, hermanito! ¡Una oveja, no una vez, tonto! ¡Ah, hermanito! ¡No! ¡La oveja simboliza que eres tonto! ¿Qué dices? ¡No! ¡Venga, vamos a cargarnos al tonto este! ¡A ver, tú, hermanito! ¡Hemos venido mi brother Rick y yo a ponerte en tu sitio! ¡Venga, a tu casa! ¡Viva los animatrónicos pesadillescos! ¡Los Nightmare animatronics! ¡Que te hacemos que venga pan! ¡Con la flostia, el flanagan! ¡Lo hacemos así! ¡Ni te entera contra la madera a la que te espera! ¡Y va a dudas esa! ¡Flipad, eh! ¡Es las calabazas! ¡Sí, sí! ¡Las calabazas se caracterizan por ser naranjas! ¡No sé si sabía eso! ¡Espera un momento, vale! ¡Que me está llamando un número privado, vale! ¡A ver, perfecto! Eh, Randa ¡Buenas tardes! ¡Le llamamos a Vodafone para hacerle tres preguntas sobre nuestro servicio de atención telefónica de la tienda online! ¡De acuerdo! ¡Ah, tenemos que tener internet en nuestra nueva casa de la presión! ¡Vale! ¡Valores de 0 a 10! ¡Donde 0 es seguro que no recomendaría! ¡Y 10, seguro que sí recomendaría! ¡Pues a ver! Yo diría que daba así un 7 y medio, ¿no? Un 5 peladillo le daba yo, eh ¡Un 5 peladillo! Un 5 porque era más antipática que este pollo era pollo ¡No le he entendido! Para que su valoración sea precisa ¡Por favor, elija una de las opciones que se presentan! A ver si nos pone el internet en la pizzería ¡Un 5! ¡Un 5 peladillo! ¡Un 5! ¡Un 5 peladillo! Finalmente, díganos, por favor, el motivo de sus puntuaciones ¡Pues que iba hasta la ceja de coca! Y dije, pues a votar Gracias por su colaboración Su opinión es de gran ayuda para mejorar el servicio ¡Perfecto! Ya tenemos internet en la pizzería ¡Vamooos! ¡Vamooos pa' casica! ¡Vamos allá a los rabes! A echar una asienta Y a abrir la pizzería de nuevo Que me va a llegar un cargamento de pizza De champillones ¡Qué flipa troco! ¡Miro! ¡No! ¡Hasta la pizzería de nuevo! ¡Famooos pa' casica! ¡Si me va a llegar un cargamento de pizza! ¡A la vez! ¡Vamos allá a lo que va a llegar! ¡Vamos allá a lo que va a llegar! ¡Que me va a llegar! ¡Gracias!